Soltando el llanto mientras escuchaba los antecedentes presentados por la Fiscalía, el hombre acusado de asesinar a la supervisora de un casino local fue vinculado a proceso. El imputado estará en prisión preventiva durante su proceso penal por homicidio calificado por ventaja, de acuerdo a la resolución de la juez de garantías, Ruth Esperanza Álvarez Fuentes. Los argumentos presentados por la Fiscalía consistieron en los testimonios de seis personas, entre familiares, compañeros y empleados del casino. Según el Ministerio Público, todos coincidieron en que el acusado sostenía un vínculo con la joven, además de verlos juntos la madrugada del sábado. Como evidencias, la parte acusadora informó que se encontró un gafete del casino Wimpot a nombre de la ejecutada al interior del vehículo en que fue detenido el acusado, además de un zapato negro cuyo par fue encontrado en el mismo canal de riego donde apareció el cuerpo de la mujer. Una compañera del Samaritza declaró que esa noche se encontraba el imputado jugando en el casino y después ambos se fueron juntos. Además aseguró que la joven asesinada había advertido que el hoy imputado la amenazó de muerte, ya que siempre andaba armado. Según las pruebas forenses, la mujer murió a causa de un balazo en la cabeza, a un costado de su oreja izquierda. El acusado había quedado a cargo de la PGR tras ser detenido solamente en posesión de un arma de fuego, delito por el que recibió formal prisión. Aún no se ha referido que la sangre encontrada al interior del vehículo en que fue arrestado el imputado pertenezca al Samaritza Valdés Medrano. Con información de Joaquín Manuel e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com